Estás demasiado cuando me follas Todos mis amigos dicen que eres adorable Pero no me pones mucho y se me hace interminable Desnuda estás buenísima y conscientes por detrás Pero a todos mis amigos les gustas mucho más He captado vuestra atención, no tiene ninguna mala intención esta canción Pero vale, lo hice con todo el cariño, vale Conmigo te equivocas La vida nos hizo colegas pero yo no soy para ti Pero me buscas y me provocas Y acabas consiguiendo lo que quieres de mí Pero pierdo la cabeza por otras Aunque dure mucho menos que si estoy dentro de ti Me gusta ver cómo disfrutas Lo guapa que te le pones cuando vas a gozar Pero a mí me gustan mucho más putas Que no me abracen tanto y que las oiga gritar Y aunque sé que no se van a correr tantas veces como tú Yo debo conformarme y cantar mi luz ¡Venga! Todos mis amigos dicen que eres una joya Pero me apretas demasiado cuando me apoyas Todos mis amigos dicen que eres adorable Pero no me pones mucho y se me hace interminable Desnudas tan buenísima y el cariño que me das Pero a todos mis amigos les gustas mucho más Solo soy un hombre como un mono y un perro Y todo lo que doy es todo lo que tengo Ya sabes el hombre, el mono y el perro Donde tenemos el punto cerebro y todos mis amigos Dicen que eres adorable Pero no me pones mucho y se me hace interminable Desnuda estás buenísima y el cariño que me das Pero a todos mis amigos les gusta mucho más Pero no me pones mucho y se me hace interminable ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!